Seguimos aquí en Activate, espero que ya hayan descansado un toquecito, la realidad es que no hay que descansar mucho cuando trabajamos el core, por lo menos en cada circuito, pero bueno nosotros necesitamos ir a la pausa y en eso te damos el changui para que vayas a hidratarte y de paso yo también me hidrato, así que esto es para los dos. Bueno, ahora vamos a continuar trabajando el core, vamos a volver a la colchoneta y si el del tap, el del puntito de pie se pareció que te quemó, espera que este te va a quemar aún más, vamos a la colchoneta. Vamos a volver a utilizar nuestra amiga mancuerno, botella de agua o lo que tengas en casa o si no tienes, no importa, no usas nada. Lo que vamos a hacer es tener elevadas nuestras mancuernas, extendidas nuestras piernas y aquí viene el trabajo. Endurecemos nuestra zona media, que los pies nunca toquen el piso y nos vamos a elevar con las dos piernas juntas hacia arriba y bajamos. El ejercicio sería así, mira, bien en slow motion, cuando vas bajando, ahí es donde más se trabaja y vuelves a subir. De esto vamos a hacer 12 repeticiones, vamos. ¡Gracias! Perfecto, esto sí que quemó, vamos al siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio vamos a continuar utilizando mancuernas, ya sabes, no te voy a repetir, ya te lo digo como 20 veces. Lo que vamos a hacer aquí es un movimiento de brazos y piernas trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer es estirar nuestras piernas y vamos a chocar y volvemos. Este sería el ejercicio, por favor, no te olvides de presionar cuando vas a elevar las piernas en la zona media, como lo haces, respirando. Respiras, aprietas, cuando te estiras, largas el aire y aflojas el abdomen. Es fundamental porque así ahí estás quemando y a la vez marcando tu saco. Perfecto, y me olvidé decirte, acabamos de hacer 10 repeticiones. Vamos al siguiente. Bueno, este ejercicio es bastante heavy. Vamos a trabajar manteniendo tipo plancha pero invertida. ¿Por qué te digo invertida? Porque vamos a estar bocachiva. Vamos a usar nuestra mancuerna y vamos a extender de esta manera los pies. Y a la vez nuestro torso tiene que estar un toque elevado de la colchoneta. No te olvides, no la nuca. La nuca mantiene la recta, elevas lo que es la parte de los hombros de la colchoneta. Esto lo vamos a hacer 30 segundos. Algún día que vos quieras repetir estos ejercicios, ya sabés, vos podés aumentarle repeticiones y en este caso aumentarle más segundos. Vamos. 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 Perfecto, quema todo, hasta te quema la espalda, te quema literalmente todo el cuerpo. Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio y el que nos toca ahora vamos a utilizar una herramienta, mancuerna botella. Lo vamos a extender completamente. Vamos a trabajar primero de un lado y después del otro. En este caso yo tengo la mancuerna en la mano derecha y lo que vamos a hacer es chocar con la pierna contraria. Este es el ejercicio que vamos a hacer. De esto vamos a hacer 10 de cada lado. Una vez que terminan los 10 de un lado, cambias de mano y cambias de pierna. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto, ¿tenemos tiempo para un ejercicio más? No, vamos a descansar, me están diciendo que no. Así que te voy a dar este secreito para que hidrates, respires un poquito y ya vamos a continuar más aquí en Activate trabajando el core. Ya volvemos.